SIGUIENTE ¿Cuál es tu nombre? Ardian ¿Y qué sabes hacer? Ah, escribo en computación. Soy bueno. ¿Y esa melodía de dónde salió? La hice yo, con mi motorola rocker. Bienvenido a la banda. ¡Vamos todavía! ¡Dios existe! ¡No puedo creer en serio! Bien, loco. ¡Vamos, eh! Tiene que terminar una canción en media hora porque ya la tengo vendida. No se me ocurre nada. A mí tampoco. Wow. 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 Wow.